¿Qué tal amigos? Ya tenemos listos los premios para la Liga, donde se están llevando una cajita al ganador de la Liga. Vamos a tener un nuevo formato de la Liga, donde vamos a estar inscribiendo más personas para que nos ayuden a contactar a más personas que quieran inscribirse a la Liga con nosotros. Ya también tenemos listos los premios y todo el producto que nos vamos a llevar para el evento del día de mañana en Plaza Mercadito, donde vamos a estar regalando un poderosísimo Fénixen Force. ¡Ojo ahí! Porque el Fénixen Force es un buen premio. También tenemos muchos premios y regalos para ustedes, donde vamos a estar haciendo rifas, rifas para que se ganen playmatch, para que se ganen camisas también. Vamos a tener muchos regalos para ustedes para que nos acompañen el día de mañana y cerrar el año con un gran evento para ustedes. Muy bien, ya para finalizar, quiero agradecerles a todos los que vinieron a jugar conmigo y estuvieron viendo mis videos durante el resto, durante todo este año. Y para finalizar, les voy a regalar este Fénixen Force en un torneo especial, donde pues está muy barata la entrada, son 100 pesitos y se les da un sobre de legendario. Y aparte va a haber rifas, pero el premio, el primer lugar es un guajolote, un guajolote Macías, porque recuerda que más vale ver, ver un guajolote en mano que no ver nada. Bien, los espero el día de mañana, domingo, dominguito alegre, donde vamos a estar en Plaza Mercaditos, dando, dando muchos premios para todos ustedes, agradeciéndole a toda la banda que ha jugado con nosotros y que ha mirado nuestros videos. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan felices fiestas. Gracias.